Estimados estudiantes, continuamos nuestra capacitación conociendo el objeto del código, su ámbito de aplicación, autonomía y las bases de la seguridad y convivencia ciudadana, lo cual nos permitirá en este segundo módulo del curso del Código Nacional de Policía para Vivir en Paz entender las disposiciones generales de la nueva ley. Este código está organizado en tres libros que contienen varios títulos y capítulos que ustedes podrán interiorizar para aplicar a través de comportamientos ciudadanos acorde con lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016, la seguridad, la tranquilidad y la salud pública. Son categorías de la convivencia, la cual solo es posible a partir de la participación y compromiso de todos los habitantes del territorio nacional a través de la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y con el ambiente. Las características generales del Código Nacional de Policía y Convivencia profundizan en el poder, la función y la actividad de policía, compilando aspectos fundamentales de los medios de policía, tanto materiales como inmateriales y las medidas correctivas. De esta manera, los invitamos a continuar con el módulo y aclarar conceptos que nos permitan, desde los territorios, comprender, divulgar, dar ejemplo y aplicar la nueva ley. Gracias por ver el video.